Buenos días, hermano. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, hermano? Ramiro Vargas. Ramiro Vargas. Hermano, ¿me puede decir dónde nos encontramos en este momento? Sí, estamos en la oficina del hermano Guillermo Leyes. Amén. Hermano, ¿usted comenzó un trámite de crédito con nosotros hace cuándo? Fue en el mes de agosto. El mes de agosto. Hace dos meses exactamente que comenzó el trámite de crédito con nosotros. Correcto. Y usted vino la primera vez ahora, estamos en octubre, a mirar sus primeros resultados. Sí, de hecho, hoy es mi primera cita con ustedes. ¿Tuvo resultados el día de hoy, hermano? Sí, la verdad, estoy muy sorprendido con tantos resultados que vi en mi reporte. Wow. Hermano, ¿usted comenzó con 16 cuentas el día de hoy? Perdón, comenzó con 16 cuentas la última vez que vino conmigo. Así es. ¿El día de hoy cuántas cuentas se le eliminaron el día? Bueno, los resultados que vi son 11 cuentas que ya están eliminadas de mi reporte de crédito. Wow. ¿Me puede decir cuáles eran unas de las cuentas que están eliminadas? Sí, una que me tenía muy preocupado, la de banca rota, y otra de una reposición de 12 mil dólares. Ok, voy a nombrar una de las cuentas. Usted me corrige si estoy equivocada, ¿ok? Tenemos una cuenta de Capital One, una de First Premier, tenemos dos cuentas de Nissan, una reposición de 12 mil, tenemos una banca rota, una de Credit One Bank, una colección de Sprint, otra colección, y una cuenta más de Capital One, que son 11 cuentas en total que se le borraron al hermano. Así es, perfecto. Hermano, ¿usted nos recomienda? Sí, hermano, de todo corazón los recomiendo y les agradezco por la ayuda que me dieron, porque es una gran ayuda. Un éxito, hermano. Sí, así es. Porque este trámite dura de seis a siete meses, y a usted se le borró más de la mitad en menos de dos meses. Sí, estoy muy sorprendido. Que 11 cuentas de 16. Ya estamos por terminar su caso, hermano, honestamente, ya está. Y es la primera vez que se sienta conmigo. Exacto. Hermano, si usted escuchara este video de otra persona, ¿usted creería, dudara? Realmente dudara, porque es muy poco tiempo ya para ver tantos resultados. En la primera cita, hermano. Y positivos, correcto. Honestamente que sí, dudaría también. Hermano, ¿me puede hacer el favor? ¿Puede dar su número de teléfono por si unos hermanos tienen una pregunta, tienen una duda, quieren saber si nosotros le pagamos a usted, o para saber si es cierto? ¿Me hace el favor, por favor, hermano? Sí, hermano, con mucho gusto. Pueden llamarme al 661-526-3339. Y no me han pagado nada más que les agradezco mucho que están aquí para ayudarnos. Gracias a usted, hermanito. Estamos con los hermanos hasta el final. Gracias, hermano. Muchas gracias por el testimonio, hermano. Que tenga un buen día. Bendiciones. Bendiciones.